hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en este vídeo les comparto una hermosa colección de abrigos en tendencia diferentes modelos calientitos y cómodos para otoño invierno espero les gusten y se puedan quedar hasta el final del vídeo los abrigos de cuadros están de moda al combinarlo es importante tener en cuenta los colores y estilos de las prendas para crear un conjunto equilibrado las parcas son ideales para el invierno son populares por su estilo casual y su capacidad de mantener el calor hay una amplia variedad de colores los abrigos de cuero están en tendencia son una opción duradera y estilizada para el invierno combínalo con pantalones ajustados y botines para un look moderno en abrigos acolchados los más vistos serán el verde fucsia o rojo vuelven con fuerza los abrigos de animal print es un estampado llamativo por lo cual es mejor equilibrar el look con prendas básicas sin embargo también puedes usar colores más audaces los abrigos tipo oso de peluche siguen de moda para las que les gustan este tipo de tejidos el clásico sastre también está de moda puedes elegir colores neutros como el negro gris o camel que son fácil de combinar recuerda que la moda es muy personal así que es importante elegir el abrigo que se adapte a tu estilo y te haga sentir cómoda espero que encuentres el abrigo perfecto para esta temporada de otoño invierno esto es todo por hoy muchas gracias si llegaste hasta el final suscríbete regálame un like activa la campanita comparte y comenta hasta un próximo vídeo